Hola amigos y amigas, vamos a ver lo que ha sucedido en los últimos días en los mercados financieros. Mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales de ActiveTrace y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante esta semana empezamos con el dato de ventas minoristas de Estados Unidos, el cual salió por debajo de lo esperado. Eso estuvo apoyando a las acciones en Estados Unidos y presionando al dólar, debido a que aumenta las probabilidades de que la Reserva Federal pare de subir los tipos de interés. Al parar de subir los tipos de interés, las acciones se ven favorecidas y el dólar se ve presionado a la baja. El dólar ha estado perdiendo terreno frente a sus principales contrapartes e incluso frente a las divisas de mercados emergentes. Aparte del dato de ventas minoristas, también tuvimos el dato de inflación de Reino Unido. La inflación en Reino Unido finalmente empezó a bajar. Sin embargo, se mantiene muy alta en el 7,9% anual. Aún así, las acciones en Reino Unido, el FTSE 100 de Reino Unido, se disparó y rompió por encima de los 7,600 puntos, mientras que la libra se desplomó debido a que posiblemente el Banco de Inglaterra también pare de subir los tipos de interés agresivamente. Es posible que los continúen subiendo, pero a un ritmo menos acelerado, ya que de todos modos la inflación en Reino Unido se mantiene muy alta y lejos del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. Aparte de eso, tuvimos los reportes empresariales de los grandes bancos en Estados Unidos. JP Morgan reportó su mejor trimestre de toda su historia y eso es debido precisamente a que los tipos de interés en Estados Unidos estuvieron subiendo demasiado rápido durante la primera mitad de este año. Bank of America también reportó uno de sus mejores trimestres de toda su historia y eso ha estado apoyando al Dow Jones. El Dow Jones estaba un poco rezagado por detrás del S&P 500 y del Nasdaq, pero ahora ha vuelto a ganar impulso al CISTA con los beneficios empresariales del sector bancario de Estados Unidos. Incluso los bancos más pequeños, los bancos regionales, están mostrando algo de señales positivas. Aparte de eso, también tenemos los reportes de las grandes empresas de tecnología. Las grandes empresas de tecnología o las acciones de las grandes empresas tecnológicas han tenido un excelente desempeño durante esta primera mitad de año. El Nasdaq es el índice que más ha subido en Estados Unidos. Ahora las ganancias de las empresas de tecnología tienen que justificar la subida que han tenido sus acciones en la bolsa. Si esas ganancias no llegan a justificar la subida que han tenido las acciones en bolsa, entonces el sector de tecnología podría retroceder hacia abajo. Bueno amigos y amigas, vamos a ver entonces cómo le sigue yendo a los mercados financieros durante el resto de la semana y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.